Esto yo lo veo bien, son edición especial, toda edición especial, 4 armas de 4 edición especial No la veo nada mal, pero sin duda es algo divertido, es algo que de experto hacia abajo divertirás y conseguirás buena skill ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video y es el último video de lo que serían fichas o monedas de entrega especial del evento actual Ya es el último video, como quiera el video, la semana que viene vienen nuevas fichas, nuevas promociones, nuevas recomendaciones Como quiera, mañana, mañana ya, si aparece un nuevo evento estaré trayendo todo eso, todo ese contenido Ojalá, ojalá sea algo así de bueno como lo que fue este evento Y espero muchos ganen muchas cosas y todo por el estilo, espero todos sean ganadores de muchas cosas y ya Ahora vamos con lo siguiente, primero quiero dar indicaciones con respecto a cómo participar en lo que sería para obtener arma Reaper Ya, tan solo quiero que dejen en este comentario su ID y como quiera su... Sí, su ID, quiero que dejen aquí su ID en este video, cabrones, cuidado, lo dejen en otro Bueno, en este video quiero que dejen su ID y quiero que me digan que les gusta más Un... ¿Cómo que se llama? Momentos random de Warrobox, Cazando Campers de Warrobox ¿Qué más tenemos? O pequeños cortos de Fabian and Freddy, de pequeños sustos, de qué les gusta, si acaso las backroom ¿Qué es de los videos que más les gusta de mi canal? Hace videos graciosos, ¿Cuál es el contenido más gracioso de mi canal que a ustedes les gusta? Ya, tan solo tienen que comentar eso y su ID ¿Cuál es el video o el contenido que se les parezca más gracioso de mi canal, que más les guste? Y al lado ponen su ID, nada más, no quiero nada más en este video, por favor En la sección de comentarios Ahora vamos a ver lo que es la tienda Vamos a ver qué hay, es el último día, esperamos que haya cosas buenas Pasamos de esto, pasamos de esto A ver, esta de aquí está bien esta promoción, no la veo nada mal Vale la pena, vale totalmente la pena Sí está bastante bien, está bastante bien y no la veo mal Ya, yo pasaría de esta de aquí, de esta de aquí pasaría 6, de esta de aquí pasaría A ver, 3 Esta de aquí no está mal, no está mal Por lo general sería lo más normal que costara 50 centavos cada una de las fichas de plata Aquí viene costando unos, unos, unos 58 centavos más o menos Unos 58 centavos, no hay tanta diferencia A ver, vamos por aquí, vamos por aquí Esto de aquí, a ver, 3, 4, este también está bien Está bien, si buscan algo más económico Este precio la verdad es que está bien, se los recomiendo Ya, sigamos por aquí, sigamos por aquí Sigamos, sigamos, a ver esto por aquí 4, no, esto no se los recomiendo Este de aquí, si se los recomiendo Si quieren armas, si se los recomiendo Este de aquí no está nada mal Este igual, no está nada mal Lo veo bien Y este de aquí, no No, prefiero los otros que les enseñé Los que están por allá Por el fondo del video Ya A ver, esto Nada de esto Nada de esto Nada de esto Nada de esto amigos Más me gusta lo anterior Lo anterior, eso sí Del enduro, del enmacizo Esto, esto no me interesa A ver, esto de aquí Este wey no está nada mal No está nada mal Ya se los digo No está nada mal Si tienen las armas Medianas y pesadas en Mk2 Cómprenlo Porque les saldría más barato Ya Este wey de aquí Funciona bien con láser Funciona súper bien con láser Súper bien Este es un tanque También no funciona nada mal De liga experto hacia abajo Una bestialidad De liga experto hacia arriba Ya se te complica un poco más Pero sigue siendo un buen tanque Ya A ver Esto, esto no Esto yo lo veo bien Son edición especial Toda edición especial Cuatro armas T4 edición especial No la veo nada mal Si está bien Si está bien Aparte de que es continuo Juegala con un robot Que sea de corto alcance Constantemente corto alcance Como el Cruel Angler Y obtendrás Un excelente Una excelente combinación Ya Esto Esto está bastante barato Se los recomiendo Cómplenlo Si tienen la oportunidad Está bastante económico Esto Se me hace entretenido Hasta el haberlo utilizado Si lo he utilizado En inter-server Pero no es la gran cosa Ya que en inter-server Todo el mundo va con meta Pero En liga experto hacia abajo Yo creo que Si debe funcionar un poco bien Pero conseguiría Con armas de escudo a ellos Los arpones esos Las stack Las neles Y ese tipo de armas Creo que ahí iría bien Ya Sería entretenido Pero no es algo Que se llevaría en liga campeón Nunca lo he visto en liga campeón Esto está barato Pero no lo recomiendo Así con estas armas no Normalmente la dan con La Con la glory Ya con la glory Y el Hades Ya va valiendo Totalmente la pena Pero con esta combinación Aquí no No me gusta Esto Esto va bien De liga maestro Hacia abajo Va muy bien Con un typhoon Va súper bien Con un typhoon De liga De liga maestro Hacia abajo Va muy bien Súper bien Ya Esto si va muy bien En cualquier liga Esta arma Maxiada Con Drone Parálisis Va súper bien Hace una cantidad de daño Súper jodida Los titanes Se los come Va muy bien Pero el robot Tiene que ir bien chetado Bien chetado Porque te lo revientan A corto alcance Ya te lo voy diciendo Esto Creo que se me haría entretenido Sería algo que yo compraría Para divertirme No para que Sea meta Dudo que sea meta Que llegue a funcionar Extremadamente bien Pero sin duda Es algo divertido Es algo que De experto hacia abajo Divertirás Y conseguirás Buena skill Va muy bien Ahí Esto Creo que si tuviera Mucha plata Muchisísima plata Y bastante oro Hubiera doble velocidad De mejora Y 40% De mejora Me lo compraría Si tuviera bastante Plata Para mejorarlo Me lo compraría Pero tan solo Por las armas Estas armas Van súper bien Con lo que sería El Fenrir Con el Typhoon También van bien Con este robot No va nada mal Pero lo prefiero Con el Typhoon O con el Fenrir Con ese tipo de robot Yo lo prefiero Yo lo prefiero Con ese tipo de robot Si hubiera muchos descuentos De 40% Yo tuviera mucha plata Mucho oro Me las compraría Las mejoraría al máximo Ya Esto de aquí Está súper barato Está súper bien Si buscas algo económico Pero las preferiría Con otro tipo de armas Aunque creo que Estas Les van a dar un buff No sé Aún No sé Pero Esperemos funcione mejor Más adelante Esperemos funcione mejor Pero al menos Si está bien Si está bien Lo veo bastante En Liga Campeón Liga Maestro En todas las ligas Está Pero maxiado Cuidado Piensan que por comprarlo así Ya van a hacer La gran cosa No es así A ver Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Esto no Esto no Esto tampoco Esto tampoco Esto si está bien No lo veo mal Si está bien Me gusta Me gusta Esto Nada de esto Nada de esto Nada de esto Esto tampoco Tampoco Nada de esto Ya No No Tampoco 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 Señor bendito No Nada de esto Nada de esto Esto si va bien Siempre lo recomiendo Nunca Nunca está de mal El oro Y es una buena Cantidad de oro No está mal Creo que eso sería Todo mis amigos Espero el video Le haya servido Se haya informado Le haya interesado Se vienen nuevas Promociones Nuevos videos Nuevo contenido Totalmente nuevo Nuevas fichas Espero Espero Les guste Espero Les guste Bastante Lo que se viene Y esperen Con paciencia Los videos Si suelo subir Un poco Más tarde Es por la Universidad De Beres A veces Estoy muy ocupado Discúlpenme Por eso Pero igual Hago lo posible Por Hacer este Contenido Que tanto Le gusta A ustedes Y que Constantemente Lo recomiendo Lo siguen Así que Eso sería Todo mis amigos Nos vemos Hasta una Próxima ocasión Que tengan Una buena Tarde Día O Noches Día Día Así que